344 días de aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 acá en siloé hoy sábado 7 de agosto 2021 hay marchas en la ciudad todo está tranquilo 27 grados centígrados con la bandera pisando la bandera moviéndose 344 días de aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en la comuna 20 siloé ya se presentaron 188 ovejecimiento ayer salió de agosto y esperemos pues que todos usemos tapabocas para evitar la velocidad que hemos producido desde la glorieta siloé visible en el día número 344 del aislamiento selectivo el 7 de agosto 2021 día festivo el 188 de directo del día de ayer por eso es de vital importancia si lo decirte para un entero en este día número 344 del aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 en siloé acá en la glorieta siloé visible hace uno de este vídeo para todos ustedes hoy sábado 7 de agosto 2021 en este informe de arriesgo este informe ambiental de nuestro director entor fabio espinotado le damos mucho hacemos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia es siloé sin y tv para el mundo entero 344 días de aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 de siloé hoy sábado festivo 7 de agosto 2021 se conmemora la batalla de boyacá con una fuerte temperatura ya con 28 grados centígrados con defensa al alza comienza a calentar muy fuerte el sol acá en la ciudad de cali perfectamente siloé siloé tv que hace las veces de siloé 344 días de aislamiento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 de siloé hoy sábado festivo 7 de agosto 2021 usemos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia recuerden que ya enfrentaron 300 perdón 188 fallecidos por la pandemia por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas cuidiémonos mucho que pasen un buen día y seguiremos cubriendo pues las marchas del probador siempre y siempre y siempre y siempre y y